Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos, estamos en nuestro canal de YouTube JJ en la Jugada Ya saben que se pueden suscribir para que puedan observar las grandes notas que tenemos con nuestros personajes JJ en la Jugada Estoy con Breiner Rodríguez, juega en Argentina, es un chico de nuestra ciudad que sin duda pues entrega todos sus parámetros para poder ser uno de los grandes más adelante Breiner, ¿qué tal? Aprovechando en este tiempo de Navidad para estar con la familia, ¿qué tal? Y hombre, cuéntenos un poco cómo le ha ido en Argentina Gracias por la invitación y nada, hay que disfrutar a la familia al máximo porque ya tenía un año que no venía Y bueno, en Argentina ha sido, ha sido un, estuve dos años, el primer año fue un año difícil por el fútbol, un fútbol nuevo Pero ya este año ya fue un recambio, fue gracias a Dios me pude concretar los objetivos que tenía Bueno, ¿ese fútbol en el argentino se le ha sido muy difícil de pronto para usted acoplarse a él? Sí, en cuanto a lo físico, en cuanto a lo físico es un fútbol que exige mucho Entonces por ahí hay que, por ahí hay jugadores que se acoplan más rápido, otros que hace falta seis meses, un año Y a mí me dio un año para lo físico, para ponerme bien a punto en lo futbolístico Y bueno, aprender de los diferentes técnicos que estuve De pronto su llegada en el momento en que usted llega a Argentina ¿Se le dificultaron muchas cosas como para usted ir ingresando a ese fútbol y al equipo? Sí, más que todo en cosas extra futbolísticas Yo llegué a Godicruz, llegué a la reserva de Godicruz Y bueno, estaba bien, tuve el ok del profe y todo Pero el técnico que me llevó se fue a otro equipo Entonces yo quedé como medio volando porque no alcancé a firmar Entonces, bueno, ahí estuve por mi cuenta Porque el representante que tenía se acabó el contrato de representación Y bueno, él había hecho cosas que no me habían gustado Pero bueno, por mi cuenta, con fe y con la ayuda de Dios Pude sacar cosas muy adelante ¿Hay posibilidades que siga en Argentina o que vaya a otro país? Tengo que ir ahora en enero Para hablar con mi representante Con uno nuevo que tengo Para ver posibilidades Y bueno, hay buenas posibilidades, gracias a Dios Entonces nada, por ahora disfrutar de la familia Y después mirar qué sucede ¿Cómo cuáles? Hay una posibilidad para ir a México Pero bueno, México ya empezó la pretemporada Y ellos empiezan el 7 de... Creo que el 7 o el 8 de enero Entonces hay una lista que es la lista de cablegráficas Entonces hay que esperar qué pasa Y hay otra posibilidad a Suiza Eso ya es más adelante Porque por ahí en Suiza comienzan los torneos ya en febrero, en marzo Como tipo China, así Entonces vamos a ver qué pasa Por ahora te digo, tranquilo También hay posibilidades en Argentina En los torneos de ascenso Entonces vamos a ver qué sucede Breiner, Rodríguez ¿Cuántos goles ha marcado en ese fútbol de Argentina? ¿En la categoría en la que está hoy por hoy? En la categoría que terminé, este año marqué 8 goles En 22 partidos Igual no soy delantero, delantero Soy media punta, media enganche Pero bueno, di más pase de goles que goles Pero no, contento porque fue un cambio Y aprendí mucho ¿Enamorado de Argentina? Sí, sí, es un país que enamora a su gente Y bueno, allá por ahí el negro, por decirlo así El afro Tiene su, o sea, uno lleva su carisma Su cuento y a la gente le gusta Uno es más alegre, más carismático Y eso gana ya, se gana uno a la gente ¿Mujeres? No, con las mujeres no, tranquilo Tengo mi novia acá Y nada, responsable, fiel Y nada, pienso en ella Y voy a lo que voy Lo mío, el fútbol Y nada, disfrutar y aprender Y salir adelante Breiner Rodríguez, jugador de la ciudad de Buenaventura Pero que actúa en Argentina Con JJ en la jugada Suscríbete para que disfrute de todas esas entrevistas Que tenemos con personajes No solamente deportivos Sino también cultural, social, artístico Y no solamente deportistas de Buenaventura Sino vallecocanos, colombianos Con los que podamos estar Y si usted quiere que nosotros estemos con sus eventos Esos eventos, campeonatos A nivel aficionado También podemos estar allí Y escríbenos Y para nosotros Puede estar ahí Con JJ en la jugada Chao